Un, dos, tres, y... Las horas de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu voz. Pero me marca a veces la sombra de la lucha, que por mi mente pasa como fatal misión. Me rega siempre el alma cuando la suerte impida, yo con a los deseos me anhela el corazón.